¡Equipo! ¡Equipo es el más codiciado! ¡Vámonos con esto que dice! ¡Equipo es el más codiciado! ¡Equipo es el más codiciado! ¡Equipo! 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 ¡ Y por un lado sirve el palapa para lo que pueda faltar Yo le hago un perfil del vino y en mi mano centro del vino Tomo un tanguito y capilar con mis cocas y mis amigos Nunca me falte compañero Vámonos a la siguiente corrida mis amigos Como dices, el siguiente corrido si se lo saben me van a ayudar a cantarlo Se llama Iván y vienen y no se pueden preguntar Vámonos con eso no es ¡Ven panelists! 36